El Barcelona perdió ante Valencia a la final de la Copa del Rey en España. Esta fue la undécima derrota de Lionel Messi en un partido de definición por el título. Lionel Messi con la derrota del Barça ante el Valencia en la Copa del Rey llegó a 35 finales disputadas en su carrera. Y a pesar de los recientes trancazos con su club y con la selección, todavía su balance es ampliamente positivo. En concreto, Messi ha ganado 24, desde su primera, la del Mundial Juvenil en el 2005, hasta las más célebres Champions conseguidas con el Barça. Ha perdido 11, entre ellas la final del Mundial y las dos Copas América con Argentina. Y las tres Copas del Rey, dos ante el Real Madrid y la última frente al Valencia. En esas 35 finales, Messi ha anotado 31 goles en 41 partidos, pues las Supercopas de España hasta hace poco se jugaban a ida y vuelta. Claramente es el jugador más determinante en los últimos tiempos en el mundo, que ahora en la Copa América intentará borrar su gran mancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!